El Papa Francisco está decidido a acercar posiciones con China para superar más de medio siglo de desconfianza y distanciamiento. En el Vaticano ya se reconocen avances y aperturas en el país asiático. Y yo me encontré con una China extraordinaria, extraordinaria. Lo que la gente no sabe, que el principio fundamental chino es trabajo, trabajo, trabajo. No hay otra. No tenés Villa Miserias. No hay Villa Miserias. No tenés droga. Los jóvenes no tienen droga. Hay como una conciencia nacional positiva. Ellos quieren mostrar que han cambiado, que... Bueno, por el pronto se aceptan la propiedad privada, la familia puede tener dos hijos. En los últimos años, delegaciones del Vaticano y China han llevado adelante una serie de negociaciones reservadas, encaminadas a un establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales rotas desde tiempos de la revolución cultural de Mao Zedong. No es que la economía domina la política, como es en el caso en este momento de Estados Unidos, que es lo que dicen los mismos americanos. No es posible que las multinacionales del petróleo manejan a Trump, cuando sabemos que eso está haciendo mal a la Tierra, según la encíclica y según lo que dicen los científicos. Uno de los deseos más íntimos del Papa Francisco es el de cumplir una visita apostólica a China y el nuevo escenario podría permitirle hacerlo realidad. Y me dice, sí, en este momento los que más realizan la democracia, la doctrina social de la Iglesia son los chinos, porque buscan el bien común, la política busca el bien común. Me lo dijo Samani, un economista muy considerado en todas las épocas por todos los papos. Pero no todo es entusiasmo, porque algunos sectores de la Iglesia Católica e incluso algún cardenal han cuestionado duramente el acercamiento con el gobierno de Beijing. Pero el Vaticano sigue dispuesto en su plan de seguir aproximando posiciones. Mi fundamental mensaje es que el Papa ama el pueblo chino, ama su historia. La impresión es que China está evolucionando muy bien. Hoy, más que nunca, se ve que la historia es dinámica y evoluciona. Y no se puede pensar que la China de hoy es la China que tenía Juan Pablo II. O la Rusia que tenía Juan Pablo II. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.